La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora el nombre de él, ¿cuál era? Batita Batita Sí, él es mi compadre ¿Mi compadre? ¿Usted trabajaba con él ahí? No, 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 yo vine de mi trabajo ahora mismo Yo estoy trabajando en la compañía de Malespin Y entonces yo estoy llegando de mi casa ahora mismo Que entonces yo vi a esa persona, entonces yo me pare ¿Usted lo conocía? Cuando yo me leí entonces ya, él es mi compadre de Sacramento Él es padrino de mi niña, querido Lo siento mucho Gracias, gracias ¿El nombre de él era? Bautista Bautista ¿Ese es hombre gordo, qué? Bueno fíj*** Pero vale ¡Gracias! Gracias.